A ver un poquito más grave Eres VTuber, soy VTuber Soy VTuber y la cachula jamás ha muerto Porque volverá Guau 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 Cuando la pongo más como ronco Si si soy Papitas A loco me gusta hablar como con lisuras peruanas O así, así que Como eso es verdad Voy a hablar con un Con un el Sí, sí, sí A ver Voy a decir algo que loco nunca diría Cállate tú Down de mierda, idiota Solamente Perú, la mejor autonomía Pregúntale a los Star Heroes, hijo de pela No, ya no, ya no le pasa Ok, muchas gracias Muchas gracias No, ya 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 no ¡Gracias!